Bueno, Rafael, estamos de vuelta aquí desde el fragor de la cocina y estamos ya con el plato terminado. Una excelente paella, pero le vamos a contar a todos ustedes cuál es la diferencia, Agustín, porque aquí tenemos ya dos paellas terminadas. Esta, vamos a empezar por esta. Esta sería la paella de marisco, la clásica, la que hacemos siempre en todos estos años, que es con marisco, que es la que los clientes ya conocen ya de tanto tiempo. Y esta sería una valenciana de pollo que está en proceso, que es pollo, verdura, chaucha, unos alcaciles, bueno, y esto sería la valenciana. Que la diferencia con la de marisco es que esta es con pollo solo y esta sería marisco. La valenciana es con pollo, alcaciles, garbanzos, chaucha o habichuela tierna, eso sería valenciana. Y la diferencia que hay entre la licantina, que la estamos fomentando, es que sería con marisco y pollo. Sería la misma que estoy fomentándola para que la gente la pruebe porque es muy sabrosa. Sería marisco y pollo. Sería el 50%. Claro. Ese sería el 100%. Mitad y mitad. Mitad y mitad, así es. Bueno, mira cómo pasan todos. Mira, vamos a... Yo quiero mostrar aquella. Vamos a pedirle a Chopper Cáceres Moreno que muestre. Miren lo que es, cómo se va procesando todo, ¿no? Miren lo que es esto. Va a ser una paella de marisco para ocho personas que está en procesamiento. Con un sofrito de pimentón, calamares, mejillones, ajo, un buen caldo. Y después se le mete el arroz que se sofría. Un arroz, como siempre he dicho, doble Carolina, 5-0, ese es el apropiado. Y el doble de caldo de agua. Y sería luego poner los pimientos y los bichos. Bueno, vamos a pasar entonces esta que es la paella de mariscos propiamente dicha. Aquí obviamente vamos a probar cómo lo hacemos. Pero por supuesto que sí. Aquí está para que tengan un buen provecho. Aquí se va. Aquí la vamos a poner. Dame una cucharita. Sí. Bueno, y tenemos rabas también por ahí, así que vamos a probar. Una cucharita aquí para que vayan probando también, por supuesto, que estamos en días de vigilia. Bueno, y no hace falta que estén en días de vigilia, en cualquier día. Exactamente. Bueno, Agustín, le queremos agradecer infinitamente estos minutos de su tiempo. ¿Puedo probar aquí usted? De habernos abierto la cocina. Bueno, aquí el amigo tiene que probar usted. Bueno, vamos a probar ahí. Lo que es el arroz, que es el que pruebe es el arroz, porque es el tema del sabor. Primero el arroz para que vea el sabor que tiene, ¿correcto? ¿Está bien? Pues nada, muy buen provecho. Gracias. Bien, bien. Y una rabita vamos a probar. Correcto. Ahí tenemos. Bien, bien. Excelente, Agustín. Bien, bien. Pues nada, muchas gracias. Que tengan buenas Pascuas a todos los santiagueños. Y gracias por estar viniendo aquí a mi casa a comer. Y bueno, espero estar muchos años más con ustedes y hacer un buen servicio y una buena gastronomía para los santiagueños. Muchísimas gracias. Es muy amable. Bueno, ahí tenemos a Rafael. Rafael, para la envidia de todos ustedes en este mediodía, viernes santo, los platos obviamente que rigen para esta fecha, el pollo, el pescado, y nosotros hemos decidido hacer este móvil en vivo para contarles y mostrarles a todos ustedes cómo se elabora, cuáles son los ingredientes, una excelente paella y por supuesto degustar estos platos mediterráneos tan exquisitos que se pueden disfrutar y degustar aquí en Santiago del Estero. Así que muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente fin de semana.